...que no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos, que tuvieron que irse con Uruguay. Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas sin pensar. En las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluaran. Tabaré Vázquez pidió el default en un... Lo que estamos viendo es el trailer de la película Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Una película que en estos días se estrenó, que se focaliza justamente en los alrededores de la crisis del 2002. También la figura del expresidente Jorge Valle, fallecido en el año 2016. Y esto como es, bueno, es una película que está narrada por el historiador y politólogo Gerardo Caetano. Que presenta, como ustedes veían, los testimonios de distintos partidos, de distintos actores políticos de la época. Bueno, queremos hablar de esto y para eso ya tenemos en nuestra mesa a Gerardo Caetano, politólogo e historiador. Y a Federico Lemus, el director de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Empiezo contigo, Federico. ¿Qué te llevó a querer contar la historia de Jorge Valle? Bueno, fundamentalmente la profunda admiración por una clase de políticos que han sido sumamente importantes en nuestro país. Ayer en una charla con Raúl Valle, el hijo de Jorge Valle, los mencionaba como superhéroes. La figura del peso de la historia de Sereñi, Sanguinetti, Valle y Wilson. Ese tipo de políticos que en momentos determinados de nuestro país cumplieron un rol fundamental. Todos ellos, de alguna manera, estuvieron siempre presentes desde muy temprana edad. Era una familia donde siempre se discutía política en la mesa. Sobre todo mi padre y mi madre era algo que desde niños nosotros nos acostumbramos a escuchar distintas voces y posiciones relacionadas a la política. Y la figura de Jorge Valle también siempre estuvo ahí, desde muchos lugares también. Me generaba una profunda admiración, si se quiere, su perseverancia para llegar al poder, ¿no? A lograr ese objetivo que se había trazado y en el cual había fracasado muchas veces. Entonces, una persona que insistía tanto con algo y no lo podía lograr en un momento determinado de mi vida me pareció muy interesante. Esa fue como la semilla de algo que germinó muchísimos años después. Estoy hablando de 15, 16 años. En el mundo del cine apareció casi 25 años después. Pero eso siempre había quedado un poco en mi cabeza la posibilidad de hacer una película sobre Jorge Valle. Ni que hablar con todo lo que pasó después durante su presidencia. Que en realidad no es el eje central de la película, si bien es un bloque muy importante la presidencia de Jorge Valle. También hay una gran parte anterior que involucra casi que 70 años de historia de política a nuestro país. Sí, hay como una parte bastante extensa, como vos decís, en la que se recuerda la presidencia de los Valle y todo lo que pasaba antes de que Valle llegara a la presidencia. Vos Gerardo, además del narrador, sos uno de los entrevistados en el documental y además tenías como el rol de chequear toda la información. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, en realidad fue un proceso en secuencias. Primero Federico me llamó para entrevistarme. Por supuesto lo hice con mucho gusto. Y luego Federico me propuso a ver, bueno, mirá, sería bueno si podés chequear algunas cosas, si podés construir un relato en off para de alguna manera vincular momentos de la película que refieren a procesos históricos. Y bien, me gustó, me gustó, me gustó la idea, soy audaz en el sentido de asumir este tipo de compromisos que yo creo que tienen que ver mucho con el oficio. Claro, no hay que, digamos, comparar ni suponer que cuando uno escribe un libro sobre un personaje, una biografía sobre Jorge Valle, es lo mismo que colaborar en la narración de una película para todos sobre Jorge Valle, que es la primera película. Yo, por lo general, soy bastante cercano, he sido bastante cercano de los pre-presidentes y de los post-presidentes. No me llevo bien con los presidentes. Y a ustedes les pasa lo mismo, porque cuando son presidentes, bueno, uno tiene que formular críticas, tiene que ver las cosas de otra manera. Y a mí me pasó eso mucho con Jorge Valle, tenía una muy buena relación con él, hablábamos mucho de historia, conocí a su madre, que era una figura absolutamente gigantesca, doña Matilde. Después le tocó una presidencia, y bueno, una presidencia desdichada. Y después recuperé, recuperé el vínculo, por suerte. Y era una figura con luces y sombras, pero tenía grandeza, tenía grandeza. Y yo creo que esos equilibrios, luces, sombras, grandeza, aparecen en la película de Federico. Aparecen muchos episodios de la presidencia, más allá de lo que decíamos, la parte histórica, de la presidencia, concretamente, de Jorge Valle, que han sido ultra populares y conocidos por todos. ¿Cómo elegiste esos momentos que decidís contar? Puntualmente me acuerdo de lo que pasó con Argentina, el conflicto, la conferencia con Dualde, el caso de la fiebre aftosa y lo que pasó cuando viaja a los Estados Unidos. En fin, ¿cómo seleccionaste esas cosas para destacar? Bueno, hubo un trabajo bastante difícil desde el punto de vista de definir qué poner en la película, porque, imagínense, 50 entrevistas realizadas, más de 100 horas de archivo visualizado. Era demasiado difícil y doloroso sacar determinados temas que estaban ahí y que era una tentación incluirlos. Lo que pasa es que después, cuando incluís tantos temas, empiezan a diluirse, no profundizás correctamente en ninguno de ellos. Entiendo, además, que después de haber visto todo ese material, cada uno de los bloques que la película narra es en sí un capítulo entero para quizás una serie, que no se pudo hacer, pero quedó un montón de material por fuera. Me parece que la elección, o por lo menos la definición inicial que yo había tomado, era no centrar la película en la crisis del 2002. Era una decisión que había tomado. Por supuesto que es un capítulo importantísimo y casi que el epílogo de la película previo a lo que es la salida del gobierno de Valle y el paso de la banda presidencial al doctor Tabaré Vázquez. Por eso, de alguna manera, concentrar esos cinco años de gobierno con todos los incidentes que ocurrieron, porque, por ejemplo, el incidente con Cuba no está detallado, pero sí está el de Argentina, que está en el medio de la crisis previo a la interpelación a mención. Pero me parecía que era muy importante una pincelada general de lo que fue ese gobierno azotado por las siete plagas, como muchas veces se dijo. Desde su viaje inicial para posicionar al Uruguay en lo que fue la cumbre del Alca, con su discurso bastante recordado, hasta la noticia de las 12 y todo lo que se precipitó después. La elección tiene que ver, fundamentalmente, con dar una pintura general de lo que fue ese gobierno, de lo que muchos uruguayos al día de hoy recuerdan y los divide profundamente. es, basta con ver las publicaciones que hacemos en las redes sociales de la película anunciando el estreno para leer la catarata de mensajes de mucha gente sorprendida, por un lado, de haber elegido a esta figura para hacer una película, y por otro lado, quienes celebran esa definición. Nosotros, básicamente, en la elección lo que definimos es naveguemos en el medio y probemos brindar toda la información posible para que un lado y otro pueda tomar con distancia una perspectiva real de lo que ocurrió. Hay una gama muy amplia de entrevistados, algunos que no son frecuentes a ver, como el ex ministro Bención, por ejemplo, que no suele dar muchas entrevistas, lo cual es un mérito de la película. ¿Hubo gente que se negó a hablar? El único que se negó de los que solicitamos fue el expresidente Dualde, con el cual, obviamente, nos interesaba dialogar por ese recordado episodio. Sí accedió George Bush en un momento, que fue otra de las gestiones ambiciosas que hicimos, pero un problema de salud después lo impidió continuar y a nosotros nos dificultaba muchísimo retomar esa negociación. Qué macana. Hubiera estado buenísimo. Hubiera sido hermoso y fue algo que nos entristeció mucho en el proceso, porque nos costó ocho meses la gestión para llegar, hasta que sí, después que no. Pero creo que el no rotundo fue el de Dualde, ¿no? Después, particularmente, haber tenido la posibilidad de entrevistar al contador Danilo Astori pocas semanas antes de su fallecimiento, me parece que, en lo particular, me llevo un enorme orgullo de poder haberlo hecho, haber tenido esa última charla con él, y me parece que al valor histórico y al documental también lo ponen en un lugar muy importante, ¿no?, registro. Bien. Federico Lemos, Gerardo Caetano, muchísimas gracias. Que he hecho la invitación a toda la teleudiencia para que vean la película Jorge Valle, Entre el Cielo y el Infierno. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.